Al público, gracias por seguir apoyando la fiesta y gracias por seguir apoyando al final lo que es una parte muy importante de nuestras vidas, que no va a haber virus que la mate, que la cambie, que como es nuestras ganas de seguir disfrutando de cosas tan especiales como lo que hemos visto ahí. Y, por último, Serrán, enhorabuena otra vez. Gracias al jurado por la magnífica elección que han realizado. Dicen que el jurado falla, en este caso no creo que lo haya hecho, creo que ha sido un auténtico acierto. Y, bueno, pues felicitarle de nuevo a una de las, seguramente, las figuras en el que ya está cogiendo un nivel que puede ser, vamos, algo muy grande. Lo tenemos aquí con nosotros participando en un concurso de composición que era el único concurso que nos faltaba en San Joan. Pues San Joan es un pueblo volcado en la cultura. Simplemente eso. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias a la Sociedad Musical La Paz por ese enorme esfuerzo. Y, bueno, ya sabéis que tenéis a vuestro ayuntamiento para todo lo que se os ocurra nuevo. Bueno, gracias a todos. Bueno, cerraremos este concierto con los pasodobles ganadores de Serrán Campos Valdés, Sociedad Musical La Paz. Gracias a todos. Gracias. 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 Feliz noche y muchas gracias por su asistencia. ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¡Ay, maestro! Ya se terminó. ¿Queremos más? Para una próxima oportunidad será. Muchísimas gracias. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!